Pris, 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 pris Presiono la clap y comienza a fluir la adrenalina Cuercos me siguen, huele mi nita No saben que un artista camina en las calles Buscando un spot en donde aplicarme No temo a la cárcel y no pueden detenerme Quiero dejar mi nombre en puertas y paredes Con un poco de mate Después, algo de brillante, corte negro Para que resalte, no tacho ni empalmo a nadie Voy buscando un muro en donde divagarme Con un pilot en mi bolsillo También algunas caps de tamaños distintos Para diferentes estilos que voy soldando en mi distrito Algunos lo miran como un delito Otros gritan arte Yo solo encontré una forma de expresarme Usando cuatro latas de cifro Otro lenguaje Antes un lienzo en blanco Ahora un paisaje El bus tendré que rayarle En el vidrio mi placa Marcarle con algo putiagudo Para que no pueda borrarme ¿Qué importa cuánto me tarde? Poniendo la primera línea Entro en un trance Con el grab me identifico Es un movimiento artístico Entre vandalismo Algo fatídico Llamarlo ilegal Merece el respeto La cultura de rap Pues somos millones Rescatando este arte El grafiti es lo que hago Y quieren encerrarme Pues me declaro culpable De esta cultura También formo parte Si intentas atraparme Solo fallarás Tengo mil aerosoles En mis manos Para adornar la ciudad MC Dulce MP4 San Luis de la Paz Guanajuato México Si En mis manos Todas las veces No No El grafiti es lo que hago Lo que pasa Para adornar la ciudad Lo que pasa Lo que pasa